Felipe Parada, recaudador de rentas en Mazatlán. Con los trámites, señor recaudador, para la revisión de vehículos y que entregan un formato, la gente que está haciendo ese trabajo para sus vehículos puede circular en dónde y de qué manera? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el comandante de tránsito y con el comandante de la base de la Policía Federal de Caminos para que fueran tolerantes ante la situación de algunos contribuyentes que adquirieron una unidad y ocupan hacer el cambio propietario y les dieron cita después de los 15 días que establece el Código Fiscal para hacer el trámite y ellos dieron instrucciones a su personal de que iban a actuar con criterio y a ser tolerantes y no infraccionar a un vehículo que no traiga placas pero que ya traiga ese formato expedido por la Procuraduría en el cual ya viene señalada la fecha en la que se tiene que presentar para que revisen la unidad físicamente, ¿no? Entonces, no han tenido ningún problema ya en el municipio, ¿no? Nosotros estamos hablando de aquí del municipio ¿Por qué? Porque fue un acuerdo con la autoridad local, ¿no? Con Tránsito Municipal de Mazatlán y con el destacamento de la Federal de Caminos también de Mazatlán Cuando hablamos de la Federal de Caminos es lo que corresponde a la jurisdicción del municipio Así es, ¿no? O sea, alguien que tenga que salir a... o que vaya de paseo un domingo a Villa Unión o alquelite, pues no va a tener ningún problema, ¿no? O sea, con ese documento, pues, insisto a criterio y tolerancia de esas autoridades pues van a dejarlo circular sin ningún problema, ¿no? Entonces ya no hemos tenido en realidad ninguna queja de contribuyentes en ese sentido, ¿no? El recaudador, ¿y qué promedio de propietarios de vehículos están viniendo a hacer la revisión aquí en la unidad administrativa? Bueno, en lo que a nosotros respecta nosotros estamos recibiendo de 60 a 80 trámites por día Ya el módulo diario nos pasan a nosotros una relación de las constancias que se entregan y están entregando de 80 a 150 constancias por día, ¿no? Entonces, esto va a reducir el tiempo de espera de los contribuyentes que están haciendo algún trámite y bueno, lo que ha también ayudado bastante es que ya el trámite de la baja del vehículo no requiere de esta constancia de revisión vehicular, ¿no? Entonces, nos ha ayudado bastante Con las agencias se estableció un convenio de trabajo también para los vehículos nuevos La agencia hace directamente el trámite en el módulo a través de su representante legal y en tres o cuatro días le entregan la constancia Entonces, son vehículos que no tienen ningún problema tampoco Ya ahorita el módulo con la afluencia de contribuyentes que se tienen de manera diaria ya es suficiente Es decir, ya cubre bien las expectativas de servicio que se tienen de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que vienen a hacer algún trámite Tienen la capacidad de atender hasta 60 personas ahorita por día y son a los que están atendiendo, ¿no? Correcto Muchas gracias 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 Muchas gracias